Una de las necesidades más grandes en nuestra sociedad consiste en la práctica personal de la espiritualidad. Desde el tener esperanza en las dificultades, como adquirir las herramientas indispensables para enfrentar las crisis. Todo tiene su base en nuestra espiritualidad. Y es con este propósito con el cual te invitamos a participar de nuestra semana de énfasis espiritual titulada Encuentros con Dios. Comenzando miércoles 27 de marzo a las 7.30 pm, continuando el jueves y viernes a la misma hora y culminando el sábado 30 de marzo a las 11 am. Cada noche tendremos presentaciones especiales por el profesor, teólogo y músico peruano Israel Fernández, que nos compartirá cómo nosotros podemos tener un encuentro personal y espiritual con Dios. Trae a tus amistades y anticipate a tener un encuentro con Dios. No faltes.